Gracias. A partir del texto de Rodrigo Alonso, Performance, Fotografía y Video, la dialéctica entre el acto y el registro, propuse encarnarlo dentro de un seminario de la maestría en teatro y artes performáticas de la UNA Dramáticas. Tras su ejecución propongo, en este caso, este año en particular, analizar no solo los dispositivos que posibilitan la conexión entre esta idea del acto y el registro, que es la cámara y las pantallas accesibles desde las computadoras de escritorio y portátiles también, los teléfonos celulares, las tabletas, conectados hoy a plataformas virtuales, sino también la corporalidad en todo su despliegue gestual, estético y político. Entonces, voy a mostrar las imágenes, sobre todo no me voy a detener a hablar de cada cuestión, pero para que tenga una idea de cómo se arma, digamos, el dispositivo de la clase, que son dos clases de unas cuatro horas aproximadamente, han sido este año, o tres, pero donde vamos viendo esta cuestión, ¿no? ¿Qué tomo yo del texto de Rodrigo? En realidad es esta idea del acto y del registro. Bueno, por un lado, porque hay todo un tema sobre la preocupación, ya no tanto, digo la verdad, pero digo desde que arrancamos a hoy, si esta discusión, ¿no? Y justamente en la maestría de artes de teatro, ¿no? Y artes performáticas, en toda esta idea, si es un acto, es una actuación, es una actualización, es una representación, ¿no? En eso, interesante las discusiones, no ponemos ningún eje en cuestión, sencillamente lo ponemos a la discusión. Entonces, preguntarnos y experimentar sobre las posibles relaciones que pueden establecerse entre la performance, como hecho artístico y su documentación, eso dice ahí Rodrigo en parte de su texto, es decir, performance creadas especialmente o rediseñadas en función de su registro y la relación con la cámara. Y ahí viene toda una cuestión que también nosotros desarrollamos, que tiene que ver con esta idea del registro, y que todo es registro finalmente, y ahí trabajamos con varios autores que tienen que ver con lo audiovisual, inclusive nos metemos con la videodanza en cuanto a todo el desarrollo que ha tenido en su problematización de la relación del cuerpo y la cámara, y la escena, el espacio, el tiempo, ¿no? Entonces, eso serían como también los problemas, no pensamos en que estamos haciendo, ni propongo en hacer video performance, sino es la relación del cuerpo con el dispositivo, el dispositivo que crea lenguaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tomamos a Jorgen Lett, ¿no? Y él habla de un método de examen cuando él mira a una persona o un objeto dentro de un marco determinado. O sea, esas relaciones que establece con, no sé si han visto este y si no se los recomiendo, lo van a encontrar en internet, y esta cuestión del, con este trabajo le ha hecho unas, no me acuerdo si eran sesenta y pico de postales o más, la llamó así, era esa relación, digamos, con determinadas personas o personajes de Estados Unidos y con una cámara ahí puesta enfrente. Entonces vemos además estas cuestiones, ¿no? De cómo se relaciona el cuerpo con la cámara, sin pensar todavía en las plataformas, ¿no? También trabajamos la idea de la actitud, y ahí entra mucho el texto de Breton, el tiempo en el cuerpo, ¿no? La actitud del cuerpo, como ahí Deleuze, por ejemplo, hace esta frase, ¿no? Hacer una ceremonia, introducirlo en una jaula de vidrio para acabar, por último, la desaparición del cuerpo visible. Esta idea de estar frente a la cámara, atravesarla, atravesar la cámara pensando que hay un otro del otro lado, o no. No, al contrario, digamos que la cámara es testigo de ese aislamiento del cuerpo dentro de otro espacio, ¿no? También vemos, muchos de estos autores están en el texto de Rodrigo, y acá lo interesante es esto, ¿no? Cómo todo lo que tiene que ver con esa performance conceptual se lleva, con la posibilidad que supongo que después se esplayará mucho más Rodrigo en esta cuestión, pero sí tomamos toda la performance de los 60 y los 70 en este sentido de cómo se relacionaban esos cuerpos con la cámara. Eso es lo que nos interesa, básicamente, ¿no? Bueno, Vito Aconsi, por supuesto, vemos también varios videos, y está su texto también, y esto, bueno, es parte de lo que ha tomado Mateo, en este caso, ¿no? Y él dice eso, me pongo frente a una cámara, la cámara apunta hacia mí, la cámara literalmente está disparándome. El marco de la película que se está formando separa mi actividad del mundo exterior. Fíjense cómo se conectan las ideas con lo que venía diciendo Deleuze, entonces vamos armando esa trama, ¿no? Me coloca en una cámara de aislamiento, una cámara de meditación, puedo estar, debo estar, solo conmigo misma. Después vemos, por ejemplo, la propuesta de Sofical, cuídese, no me acuerdo si era, cuídese mucho, no me acuerdo, alguno se va a acordar, porque dirá bien. Entonces ella envía esa carta a varios artistas, abogados, o sea, todas las profesiones para que respondan sobre cuál es ese dolor exquisito, qué es el dolor y, digamos, qué genera eso a partir de esa situación, ¿no? En este caso nosotros lo que tomamos en realidad es ver cómo varía esa relación de lo que ya está propuesto como acto, que es la lectura de esta carta, y la cámara, y ahí uno ve un sinfín de posibilidades súper interesantes en este sentido de cómo cada uno ve esa relación con la cámara y qué es lo que sitúa como acto performático, ¿no? Bueno, toda esta cuestión que viene más de la videodanza, como había dicho al comienzo, que hay mucho desarrollo respecto a problematizar esa relación, nos metemos también mucho con el cine de Godard, ahí hay mucha cuestión, particularmente pienso que el tratamiento que hace Godard de los cuerpos es absolutamente performático, mayormente, y esta idea del teatro filmado, ¿no? Que no soy una especialista para nada, pero, digo, me meto en lo que tiene que ver con esta relación, ¿no? De poner una cámara en este sentido, en esta secuencia de la chinoise, por ejemplo, bueno, analizar si estas cámaras, estas miradas, como decía anteriormente, son miradas que documentan a ese acto, digamos, o, bueno, y ahí es donde entramos a preguntarnos si es un acto, es una actuación, o es una actualización en el caso de que él está haciendo una representación sobre un personaje y una situación que había sucedido en el mayo del 68, ¿no? Muchos de los, también de los actos performáticos de Bruce Neumann, con sus rostros, pedazos de cuerpo, digamos, ¿no? Eso también nos interesa, ver cómo se fragmenta el rostro, en este caso, partes del rostro y pasan a ser algo que uno no llega a ver bien, o se rearman en relación al recorte de la pantalla, al tamaño de la imagen, ¿no? Todas esas relaciones, cómo juegan en función de darle sentido al acto, ¿no? Y bueno, y después está toda esta cuestión también que tiene que ver con desnaturalizar el registro, ¿no? Está para dónde. Entonces, esta idea que también, inicialmente, todo lo que filmamos es un registro, ¿no? Y eso implica una técnica, un soporte y un lenguaje. Esto para mí, nosotros, por ejemplo, esto para nosotros es vital entenderlo, ¿no? No es algo más que solo un pasaje, solo un, digamos, un instrumento que me habilita a hacer algo, sino que genera lenguaje con eso que estoy proponiendo. Entonces, bueno, acá, ¿no? Dice la cámara como un dispositivo de modulación de las variaciones espaciotemporales del cuerpo. Entonces, bueno, esto un poco del texto de Rodrigo, las prácticas, el IC, habla de foto performance y video performance, por ejemplo, tienden a privilegiar al registro como soporte antes que a la acción registrada. Hay obras que dan al registro la categoría de huella del acto original, mientras otras parecen desplegarse en situaciones aún más complejas, como podría ser el caso de los registros de intervenciones quirúrgicas. Muchos artistas tienden a dimensionar o rediseñar la propuesta performática en función del medio de registro elegido, posibilitando una recepción diferente en cada caso. Y en este sentido nosotros, por eso digo que redoblamos este año con el tema de este encierro, para, digamos, y cómo tomaron otra dimensión las plataformas que nos permiten la conexión, meternos con esta idea que solo en principio, el año pasado hicimos unos experimentos en las redes, pero este año el impacto fue total. Entonces, por eso me interesaba muchísimo entrar ahora, analizar esto que sucedió, a la par de que este ejercicio, ya les digo, todas las transformaciones que fue teniendo desde el 2014. Bueno, tomamos también el estudio del rostro, nos centramos mucho en el estudio del rostro, y, bueno, vamos analizando, digamos, y conectando diferentes propuestas. También fragmentamos el cuerpo y nos dedicamos a partes mínimas del cuerpo, o sea, nos quedamos solos con el rostro, ¿no? Y, bueno, y acá vendría la propuesta práctica, que es desarrollar un proyecto experimental, a partir de vincular partes del cuerpo con el lenguaje audiovisual, premisas orientadas a la problematización del cuerpo, espacio-dispositivo, encuadre, espacio-registro, imagen y sonido en tiempo real o grabado. Y acá también, ¿no? Decimos, bueno, establecemos un diálogo con la cámara, donde es una cámara que nos aísla, o atravesamos la cámara y nos ponemos en contacto con un otro, ¿no? Estos serían como ciertas premisas del ejercicio, ¿no? Después, bueno, también me interesa remarcar esto, que haya, digamos, una conciencia del espacio, donde se está trabajando, la información visual y sonora, que ingresa o no, y tiene una duración máxima de un minuto, digamos, que en el caso, por ejemplo, hay muchos que proponen algo duracional, bueno, tienen que elegir y hacer un recorte, no hay edición en este trabajo, ¿sí? Es en registro directo, digamos. Y después está la posibilidad de que sean cámaras fijas, o que haya una cámara móvil. En eso también vemos otros ejemplos, no hay cortes ni edición en estos materiales, ¿sí? Entonces, no hay música, se pide que no musicalicen, sino que, bueno, haya una conciencia del sonido, después van a ver ahí los trabajos que fueron seleccionados, un poco tienen que ver con eso. Bueno, también, bueno, nos metimos este año con Juan Martín Prada y las poéticas de la conectividad, todo lo que tiene que ver con la exploración en internet. Ah, digamos, hicimos primero el ejercicio, digamos, de esta relación cuerpo-cámara, y después nos metimos con las redes. Y para eso hicimos todo anteriormente, trabajamos con Paula Sibilia, trabajamos con Juan Martín Prada, y un par de autores más, como acá ven, ¿no? Y la vida como relato de Paula Sibilia. Toda esta cuestión de qué se muestra o no se muestra, o sea que ahí también hay toda una intromisión, ¿no? De que nos pase, y hablamos mucho de esta cuestión de lo público y lo privado, respecto a todo lo que nos ha pasado con el uso de las plataformas, ¿no? Y esta a veces confusión en este límite tan desdibujado, por momentos, ¿no? Ven, como dice, ¿es posible que sean al mismo tiempo vidas y obras? ¿No? Pregunta Sibilia en ese sentido. También, en el texto hay algo muy interesante, y ahí es donde yo tomo esta idea también del relato autobiográfico, y, o el documento de la propia, digamos, existencia, ¿no? Y en este sentido también, estas, como, digamos, estos relatos más visuales que verbales, ¿no? Entonces, se abrían como tres posibilidades de trabajo, bueno, invitamos a otros maestrandos que habían hecho esta experiencia el año anterior, a conversar con nosotros y ver qué había pasado con su experiencia, y estos serían los tres ejes por los cuales se propuso esta intervención en las plataformas variadas, que cada uno podía vernos ir a Instagram, o Facebook, o Twitter, en fin, ¿no? Hubo como una variación, a veces combinadas, en, digamos, con, o era, claramente, un acto autobiográfico, un acto autobiográfico ficcionalizado, y un acto de subjetividad plástica y mutante, ¿no? Todas estas cuestiones están atravesadas por los textos, no aparecen así en el aire, ¿no? Nos organizamos a través de una organización de las subidas, qué días, qué horas, si eso era indistinto, digamos que también había una columna para ver los comentarios de cada imagen o subida, para finalmente poder hacer un análisis reflexivo de esto, y a partir de la subida y el seguimiento, y es un poco lo que van a estar presentando hoy los compañeres maestrandos. Y no tanto por una cuestión de cantidad en ese sentido, ¿sí? Pero, bueno, y ahí se reflejaba en ese sentido, sí o no, si eso impactaba o no. Ellos irán comentando en esto, ¿sí? Bueno, esos son un poco algunos de los textos, y, bueno, ahora sí, espero haber sido lo más clara posible en cuál es la entrada de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, agradezco y le doy la palabra a Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchísimas gracias por presentar nuestra invitación y compartir con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, en realidad. Bueno, gracias.